O sea, yo sí pienso como, a ver, yo, en esta casa, esta casa es de mis papás. Ok. Y cuando nos fuimos a vivir, que nos estábamos cambiando, yo dije, es que sí, mucho de este rollo, obviamente, es mi infancia. Yo viví aquí 10 años, o sea, es muchísimo tiempo, pero mi idea es construir con Pedro. Claro. No, o sea, yo lo que quiero es quitar todo, yo tenía un mural pintado en el que ahora es nuestro cuarto, y le dije, ¿qué quieres que hagamos con el mural? Mural que me tocó todo un año, Pinter. ¿Qué quieres que hagamos? Me dijo, hay que taparlo, porque es parte de tu historia anterior, ahorita quiero que construyamos algo nuevo, ¿no? Y entonces, para mí fue como, no hay duda, o sea, se quita, ¿sabes? Y yo sabía que el construirle el estudio aquí iba a ser que, ¿qué? Es que, bueno, pasa. ¿Qué? Si quieres que diga lo que, pues, bueno, continúa, continúa. No. Es que lo que yo sentí como hombre fue otra cosa. Digo, yo te dije eso, sí, pero como hombre aquí, que estamos en dos parejas... ¿Qué vas a decir? Pues yo te pregunté algo, ¿qué voy a decir? No sé, ¿qué vas a decir? Y yo te dije, ¿en ese mural era alguien con el que hayas estado? Y me dijiste, sí. Y yo, tú eres chiquita, ¿no te acuerdas? No, en ese mural estaba Janis, Joplin, Freddy, Mercury. Ah, no, en ese mural sí, pero había fotografías y cosas de otras cosas, y yo decía, lo que siempre te he dicho, lo que traiga de tu vida pasada, que sume. No, claro, totalmente, y eso me pasó también con Ram, de que de repente tenía cosillas que se le había dado a alguien, y yo, ¿cómo? Y yo vuelvo en pedo, de que guay, pues sí, me lo dio tal persona, vamos a tirarle. No, pero porque lo tienes. Eso también fue otra discusión. Me tienes viviendo aquí, viendo ese fucking... Pues no voy a decir la cosa porque qué tal que sí, pero bueno. Esa cosa, enfrente de mí, tipo, hace cuenta las manos, ¿no? Llevo viviendo aquí cuatro meses, y veo todos los días las manos, y hasta ahorita me vienes a decir eso. Yo pienso, pero pues ahí están las manos, güey, no le afectan a nadie, me vale madre. No es como que, ay, qué bonitas manos, las voy a cuidar porque son de tal persona. No, güey, me gustaban las manos, ¿sabes? O sea, el adorno. Y pues no sé, cabrón, lo tiramos. Bueno, se lo dimos a Lupi, ¿sabes? No, a ver si... Te afecta. No, no, no. Vamos a acabar el podcast. No, sí, sí, yo te entiendo perfectamente. A mí eso me pasó igual, por eso yo también, viceversa, fue de, oye, esto es un tiento como que esto era de otra parte de tu vida, y como yo se acepté, porque lo mismo que tú, para mí era un cuadrito y una cosa y un cuadrito que me habían regalado, y me daba tres kilos, o sea, me daba igual, pero para ella era muy importante. Entonces digo, pues bueno, es eso, elige tus batallas, y para mí no me quita paz, quitármelo, bye. Y entonces yo también te dije, si es muy importante para ti el mural, no se quita. O sea, hay cosas que yo sé que para ti no trabaja, entonces sé que se valora, pero por el otro lado también te doy lo mismo, pues pídeslo igual. O sea, hay que... Es que justo eso, creo que tiene que ser un territorio neutro. Totalmente. O sea, no tiene que ser ni, güey, te estoy invadiendo, ni tú estás invadiendo la casa en la que viví con mis papás, ¿no? O sea, para mí fue un rollo de, Pedro, tú dime qué te gusta, qué no te gusta, se hace y ya está. Porque yo tengo muy claro de que aquí ha sido muchísima historia con novios, con amigos, con gente, y que es como, no, yo, mi compromiso es contigo. Entonces, independientemente de que yo quiera poner un sillón rosa, es como, no, tú cómo te vas a sentir cómodo, cómo vamos a seguir construyendo, y en algún momento, si a los dos nos gusta poner este sillón, que a mí me encanta, pues lo ponemos, y si no nos gusta, lo sacamos. Eso es lo que llegamos, y sí se tiene que llegar como a ese acuerdo, y ser ecuánimes justo, y como balanceado el cotorreo, ¿no? De, a ver, yo quiero esto, pero tú quieres esto, entonces vamos a llegar al punto medio, y que los dos estemos a gusto.